La verdad que vengo muy bien entrenado de Mar del Plata, estuve un mes y 10 días, 15 días. La verdad que hicimos guantes todos los días, que eso es lo que me hacía falta. Hicimos un trabajo muy grande con el Gato Olivera y con la gente que está con él. Y bueno, vine a pasar unos días para estar con mi familia y regresaré dentro de una semana para Mar del Plata, para seguir con la preparación, porque es una pelea muy importante de ganar esta pelea y que la gente me acompañe del esfuerzo que hace mi viejo, de haber dos títulos en juego, el título argentino, el mío, y el latino del Consejo Mundial de Boceo, que lo pone González. Y quiero que la gente del municipio, que le den una mano a mi viejo, porque él es el que está en esto, que anda en esto y anda para acá y para allá. Y bueno, ojalá que la gente me acompañe y de ser un festival bocítico de historia de Bragado, porque están dos juegos y el título. Pero bueno, eso gracias a mi padre, el que anda en esto, y de haber conseguido la pelea esta para acá en Bragado. Y mucha gente que apoya. Hablamos de dos títulos porque el que pierda esa noche se va sin nada. Y por eso tenés trabajando de este modo para ganar, aún reconociendo que el rival es difícil, que viene de ganar dos peleas, es zurdo. Todo esto lo sabés porque viste videos. Físicamente estás muy bien. Estás dando hoy el peso que haría falta para la pelea, ¿no? Sí, la verdad que estamos trabajando fuerte. Estoy metido en esto, en mi cabeza, en esta pelea que es la más importante. Es un bocador que es raro, medio difícil, pero después de velocidad, técnica y eso lo tengo mucho. Yo aparte estoy laburando fuerte y yo no tengo ninguna duda, yo me estoy preparando bien. Sí, porque ya lo que me pasó, bueno, no me va a pasar más. Bueno, ahora me estoy metido más en esto y seguiré entrenando fuerte para estar los 10 puntos en la pelea. A la gente le decimos que la pelea va a ser en los millonarios, el 3 de mayo, que es viernes, que va a haber por lo menos 6 peleas preliminares, que el rival de Terín es campeón latino, se llama Sergio González. Tiene algunos años más que Terín, que cumplió 29 en los primeros días de enero de este año. Tiene algunos años más que seguramente han de pesar a la hora que la pelea se extienda. No me queda claro a cuántas vueltas. Creo que son a 10 vueltas por los dos títulos en juego. El título argentino que pongo yo y el título latino que pone González. Bueno, estamos trabajando fuerte y bueno, y le quiero decir a toda la gente del municipio que se pueden aportar algo para este festival, que es una pelea muy importante y que va a quedar registrado histórico acá en Bragado. Y que bueno, que yo estoy 10 puntos y me voy a preparar todo lo mejor para dar una alegría grande a toda mi familia y a la gente de Bragado. Tienes que mantener en los días que faltan de vuelta Mar de Plata esta misma intención que te acompañó durante este mes largo. Una última. ¿Cómo te sentís? El hecho de pelear en Bragado te presiona. Digo, ¿qué preferís? Pelear. Imagina esta pelea con tanto en juego. ¿Afuera o acá? No, acá me siento mejor porque acá me voy a entrenar mucho más fuerte para demostrarle a la gente que yo soy el mejor del oliviano. Y bueno, como ya te vuelvo a repetir, ya me pasó la última pelea, bueno, eso porque no estaba bien entrenado y bueno, ahora me voy a entrenar fuerte, bien para retener el título argentino y ser el nuevo campeón latino. Vas a tener la compañía de mucha gente que te va a acompañar. Te deseamos lo mejor, que pases bien estos días con tu familia y de vuelta a Mar de Plata saludos a Carlos Oliveira, al Gato Oliveira, a Fernando Sosa que muchas veces estuvo en Bragado cuando era joven y fue también campeón. Dale saludos a toda esa gente y seguir trabajando. El 3 de mayo puede ser un gran día para vos. Sí, sí, sin ninguna duda. Muchísimas gracias por hacerme la nota y un saludo grande a la guan de Senga, a la municipalidad, a los camioneros, a todos los que portan un granito de arena que eso van a salir bien satisfecho para el día de la pelea. Gracias por ver el video.